El Máster de Petanca Árbitro del torneo, Ana Belén Serrano Club Petanca, Aspe A Esther Pena, Felicidad Castillo y Lara Castillo Club Petanca, San Antón de Elche Juan y Asensi, Ana García y Ana Ortega Club Petanca, las 300 de Hela Asunción Marcos, Pepi Serrano, Isabel Monzó Club Petanca, Aspe B Rosario Muñoz, Verónica Martínez y María Dolores Venadero Club Petanca, Vergel de Elda Esti Piñero, Isabel María Román y Mari Piñero Club Petanca, Polino Asamblea de Alicante Aurelia Blázquez, María Ángeles Recio y María José Muñoz Club Petanca, Sporting, Rabasa de Alicante Trini Valor, Rosa Casas y Sabrina Antón Club Petanca, Betania de Novella Lidia Castillo, Tatiana Muñoz y Mika Maidana Seguidamente saludarán a las jugadoras el presidente de la Federación de Petanca en la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Quintanilla y el presidente del Club Petanca Betania de Novella, Antonio Montero Gracias 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 Bien, y a continuación sonarán los acordes del himno de la Comunidad Valenciana. Bien, y a continuación sonarán los acordes del himno de la Comunidad Valenciana. ...y extraordinario que os hemos preparado para que estéis en los ocho mejores equipos de la delegación de Alicante. Sé que mañana tenéis una cita importante para muchas de vosotras, así que solo os quiero decir que hoy es un día para que disfrutéis y lo paséis bien. Así que espero que hagáis honor al esfuerzo que ha realizado el Club Betancabetania y la delegación Alicantina creando este entorno. Y yo pienso que con la calidad que tenéis como jugadoras lo vais a conseguir. Gracias. Bien, el sorteo es muy sencillo. Una representante de cada equipo, cuando llegue la nombre, se dirigirá, cogerá una bola y esa bola determinará el grupo en que está y en la pista en que juega. En la primera ronda solo jugará el grupo A, en la segunda ronda solo jugará el grupo B, en la tercera ronda jugarán los cuatro equipos ganadores, en la cuarta ronda jugarán los cuatro equipos perdedores, nos iremos a comer y luego por la tarde se jugará la partida de repesca y luego semifinales y finales. Es decir, los equipos que no estéis jugando, luego haremos una foto bien hecha en el fotocall, tenéis tiempo de almorzar, en fin, disfrutar del entorno. ¿Ok? Vale, empezamos. El club de Tancaspea. Azpea juega en la pista 2 en el grupo B. Club Betán-Casalantón. El club Betán-Casalantón juega en la pista 1 y forma parte del grupo B. Club Betán-Casalantón juega en la pista 2 y forma parte del grupo A. El club Betán-Casalantón juega en la pista 2 y forma parte del grupo A. Club Betán-Casalantón juega en la pista 2 y forma parte del grupo B. Club Betán-Casalantón juega en la pista 2 y forma parte del grupo A. Club Betán-Casalantón juega en la pista 2 y forma parte del grupo B. Club Betanga Polígono San Blas Polígono San Blas juega en la pista 1 y forma parte del grupo A Sporting Rabasa Sporting Rabasa juega en la pista 2 y forma parte del grupo B Club Betanga Betanga Lleva cuidado, no te equivoques Betanga juega en la pista 2 y forma parte del grupo A Bueno, no preocuparos que luego ahora Gana os dice donde jugáis y el orden del juego ¿Vale? Vale, podéis entrenar un rato, en 5 minutos empezamos Gracias a todos El límite interior Gracias por ver el vídeo ¿Filippa? Cáleos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tú? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo haces ahora? ¿Sí? ¿No haces ahora? ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola!